Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Proteín 2.0 Luki, bienvenida nuevamente a la Red Fit. Como siempre, es un gusto estar compartiendo con usted el segmento de nutrición, Luki. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación y siempre muy contenta de estar aquí compartiendo con usted. Muchas gracias, Luki. A ustedes muchas gracias por siempre colaborar ahí con nuestro programa y con nuestro segmento de nutrición. Le cuento un poquito de qué quisiéramos platicar esta semana, Luki. Quisiéramos hablar acerca de la importancia de planificar, de programar las comidas que vamos a tener durante la semana, Luki. Y quizás por ahí hay algunas ventajas, algunos beneficios. Por ejemplo, desde que uno hace las compras, ¿verdad, Luki? A ir con la idea de qué es lo que uno va a preparar durante la semana, ¿verdad? Sí, correcto. Parte del éxito de un plan de alimentación o de un estilo de vida saludable es tener una planificación. Desde, como tú dices, desde qué necesito comprar o qué tengo en mi cocina, qué necesito y qué voy a comprar específicamente, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante. Yo les recomiendo que tomen un día de la semana ya, que tengan específico ese día para planificar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para planificar? Primero, establecer un menú, ¿verdad? A la hora de nosotros ya tener un menú, ya podemos sacar una lista del súper y ya con eso ya vamos al supermercado y pues no vamos a comprar de más o de menos. O que estoy ya a punto de cocinar algo y se me olvidó, me faltó y entonces ya uno como que lo deja así, ¿verdad? Entonces, a la hora de tener planificado, todo es más fácil, hay menos estrés, toda la rutina sigue bien y no hay excusas de no tengo esto saludable, ya no lo voy a cocinar, ¿verdad? Sí, y como todo en la vida, ¿verdad, Luqui? En cuanto mejor planificado esté, mejor resultan o salen las cosas, ¿verdad? Porque a veces por improvisar las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Y también en estos tiempos de crisis, el saber exactamente lo que uno va a comer para comprar eso cuando uno va al súper, ¿verdad? Porque muchas veces nos sucede que abrimos la refri y por ahí tenemos comida, alimentos que ni nos acordamos o no nos acordábamos que lo habíamos comprado, incluso se nos echan a perder, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Uno compra de más o va al súper y la carreta súper llena y al final llega a la casa y es como, bueno, compré, pero no compré lo necesario o lo que realmente voy a necesitar, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo uno tener, como les digo, su día de la semana para planificar. ¿Y cómo se puede crear un menú saludable? Es uno establecer los cinco tiempos de comida, o sea, desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena. Y entonces, en cada tiempo de comida, tratar de incluir por lo menos tres de los seis grupos de alimentos que existen. Los seis grupos de alimentos son carbohidratos, frutas, vegetales, proteínas, lácteos y grasas saludables. Entonces, traten que en cada tiempo de comida hayan por lo menos tres de los seis grupos de alimentos, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo me voy a asegurar que a lo largo de mi día yo voy a tener todo, o sea, toda una dieta balanceada, ¿verdad? Y aparte tratar de combinar colores, por ejemplo, comprar vegetales, no solo verdes, o vegetales, no solo naranjas. O sea, variar en cuanto a frutas vegetales, granos integrales, carnes magras. Entonces, todo esto va a facilitar, no solo que el menú sea balanceado, variado y también rico, pues, ¿verdad? Que al final comer saludable no es sinónimo de comer sin sabor o comer sin color o feo, ¿verdad? Sí, incluso también es la organización de lo que uno va a comer durante la semana. También se podría tomar en cuenta la actividad que uno va a tener durante la semana, ¿verdad? En cuanto también ya pensando en el entreno que uno realiza, ¿verdad? Independientemente de qué tipo de entreno sea, ¿verdad? Si sé que tal día me toca un entreno fuerte, pues entonces tomar en cuenta eso y planificar mis comidas también en base a mi actividad física, ¿verdad, Lu? Sí, totalmente, porque a mí me ha pasado mucho que mis pacientes me dicen a las que salí al gimnasio muerto de hambre y entonces pasé a McDonald's o pasé a cualquier restaurante, ¿verdad? O comí unas chips o... Entonces, perdemos como todo el entreno que hayamos tenido, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si vamos a ir a entrenar, saber qué podemos comer previo, qué podemos comer después, ¿verdad? Entonces, todo eso, la clave es la planificación. Hasta planificar es un hábito que mucha gente no lo tiene, ¿verdad? Es como que te levanta en el día y a ver cómo nos va, pero si estamos planificados en todos nuestros aspectos de la vida, no solo con la alimentación, sino con el ejercicio, con el trabajo, todo va a fluir más fácil, va a ser mejor. Así es. Hablando siempre de la parte de la planificación, Luqui, también a veces nos encontramos con que se nos acaban las ideas, ya no sabemos ni qué cocinar y por ahí hay ciertas herramientas que son bastante útiles de las cuales nos podemos apoyar. Hay recetarios, recetarios saludables. Sabemos que usted tiene este tipo de servicios y nos pudiera platicar un poquito acerca de esto, Luqui, porque muchas veces también sucede eso, ¿verdad? Llega el fin de semana, nos toca hacer las compras, pero se nos acaban las ideas y ya no sabemos ni qué cocinar, ¿verdad, Luqui? Sí. Sí, yo tengo dos recetarios que son digitales y los creé por eso mismo, porque la verdad que tenía muchos pacientes que me decían es que ya paro con el pollo a la plancha y arroz y lechuga, porque eso es como lo único que se me ocurre que es saludable. Y pues yo, aparte de ser nutricionista, estudié para chef y entonces la verdad que me encanta cocinar, me encanta crear nuevas recetas y entonces creé estos dos recetarios digitales que están divididos en tiempos de comida. O sea, son desayunos, tengo proteínas, o sea, pollos y coloco con qué es lo mejor combinarlos. Hay aderezos, ensaladas, snacks, cenas, entonces esa es la forma como está distribuido. Todos obviamente son saludables, ¿verdad? O sea, si yo puedo agarrar un desayuno y saber que lo que estoy comiendo ahí está bien nutricionalmente. Y aparte, me gusta hacerlo con ingredientes normales, les digo a mis pacientes, o sea, no así rebuscados que no vamos a encontrar en el supermercado, que no estamos acostumbrados a comer. No, son ingredientes bastante normales, simplemente son como ideas que podemos hacer. Y son recetas que hacemos realmente en 15 minutos. Fácil. Ok, buenísimo. Sí, importante también lo que usted menciona, ¿verdad? Muchas veces cuando se nos acaban las ideas, empezamos a comer lo mismo, el clásico poito cocido, y muchas veces caemos en el aburrimiento y eso hace que rompamos los hábitos saludables y caigamos en comprar comida rápida porque ya estamos aburridos de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en cuanto más variadas sean nuestras comidas, pues vamos a tener un mayor éxito para mantenernos en la línea que debemos de estar, ¿verdad, Luqui? Si usted nos pudiera mencionar, ¿dónde podemos encontrar estos recetarios que usted tiene, Luqui, para que la gente los busque y los descargue? Sí, gracias. O sea, me pueden escribir ya sea por correo a healthyavitgt.com o en mi página, que me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como avit por Luqui Varías. Entonces, ahí me escriben para dedicarme si desean uno o los dos recetarios y entonces se los mando por correo, siempre con todas las explicaciones y recomendaciones para que puedan hacer sus recetas, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Buenísimo. Por ahí vamos a estar poniendo todas las vías de comunicación para que la gente la contacte y se apoye de estas herramientas. También es importante lo que usted menciona, Luqui, tener un recetario que contenga ingredientes que sean de fácil acceso, ¿verdad? Porque muchas veces hay ingredientes ahí medio raros que uno a veces ni conoce, ¿verdad? Y exacto. Y entonces, también es importante esta parte de el tener esa facilidad de encontrar los ingredientes con los que uno va a cocinar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y siempre en el recetario van a encontrar, por ejemplo, que está un pollo con tal y tal ingrediente y pongo como opciones, como si no encuentras esto, puedes usar esto o lo puedes complementar con esto o te recomiendo usarlo y diferentes tips que les pueden ir ayudando para que pierdan el miedo en la cocina. Muchas veces también es como, es que yo no sé cocinar. Entonces, solo es de ir probando, ir probando recetas nuevas y son súper fáciles de entender. Voy así paso a pasito a la hora de la explicación. Entonces, realmente no hay pierna, ¿verdad? Entonces, solo es de que perdamos el miedo y que vean que al final comer saludables se puede de forma rica y balanceada. Sí, quizás es de perderle el miedito a la cocina, ¿verdad? Porque muchas recetas son fáciles de hacer, no son nada complicadas y quizás lo que tenemos que perder es ese miedito de entrar a la cocina y de ponernos ahí a preparar nuestros alimentos. Y también lo mencionábamos en ediciones anteriores, que entre más comamos en la casa, entre más frecuente sea la preparación de las comidas que hacemos en casa, más saludables van a ser, porque nosotros somos los que elegimos las opciones con las cuales vamos a preparar nuestras comidas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y a mí me encanta cuando mis pacientes me dicen que ya agarré este platillo como fijo en mi casa, o sea, que ya es común, ¿verdad? Y entonces qué bueno que ya es algo de parte de su día a día, que esa es la idea de llevar un posible vida saludable. No pensar, ay, si estoy a dieta, entonces tengo que comer como que sea tedioso, sino se puede comer un pollito rico y arroz o quinoa o ensalada, vegetales y disfrutar del alimento. Ese es otro punto importante que muchas veces comemos tan a la carrera que ni nos damos cuenta que está en el platillo y cuando lo vemos tan lindo presentado, o una ensalada, que no es esa ensalada, pero si uno la presenta bonita, con muchos colores, va a ser apetecible a los ojos y al paladar también. Así es. Luqui, como siempre, un gusto compartir el segmento de nutrición con usted y le agradecemos mucho el que comparta sus conocimientos ahí con toda la gente que nos ve y nos escucha. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Luqui. Este fue nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Proteín 2O. Continuamos con más.